Corte 44 Hola que tal, muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. El gobierno de Jalisco no permitirá la entrada del servicio de Uber en Puerto Vallarta ni en alguna ciudad media del estado porque no ha cumplido con las disposiciones oficiales en la zona metropolitana de Guadalajara, advierte el gobernador Aristóteles Sandoval, quien agrega que solicitará en menos de 15 días si inicia el registro de los taxis amarillos tradicionales en Puerto Vallarta para comenzar con su modernización. En más información, el sistema del tren eléctrico urbano anunció que las avenidas Federalismo y Ávila Camacho serán restringidas al tránsito durante seis meses a partir del 30 de junio. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, director del órgano, explicó que la limitación en federalismo será total desde Plan de San Luis hasta Circunvalación a Temajac. En el caso de Ávila Camacho será parcial, es decir, se cerrará solo un carril más por sentido, quedando libre uno hacia el oriente y otro al poniente. Incluso se validarán 28 pasos peatonales y se contarán con 20 bandereros que distribuirán en los puntos críticos de toda la zona. La limitación al tránsito será porque en el punto se construye el cuerpo principal de la estación Federalismo, la cual es la estructura de acero con dimensiones de 95 metros por 16 metros de altura y con un peso aproximado de 1.116 toneladas. Las rutas alternas serán habilitadas para quienes vayan al sur son Fidel Velázquez y Enrique Díaz de León o Circunvalación División del Norte y Enrique Díaz de León. Al sentido opuesto serán Plan de San Luis y Ávila Camacho o Jesús García, alcalde, y Circunvalación a Temajac. Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que se destinarán 50 alimentos durante el cierre, divididos en dos turnos, así como dos patrullas. Guadalajara agregó que habrá modificación vial en la ciudad. Yo le agradezco por su atención. En una hora, más información.